Yo no voy a pagar fianza, se me ponen a trabajar los cortos, la confianza. Gritaron agua, y yo con la corte entre la guagua, junto a los paquetes y la zigzagua, bajando con la vieja de agua, agua, agua. Siempre, ando ready con mi combo delincuente, por si acaso alguno se me cruza al frente, el R con los peines que son transparentes, cuido donde te encuentres porque Siempre, ando ready con mi combo delincuente, por si acaso alguno se me cruza al frente, el R con los peines que son transparentes, cuido donde te encuentres porque se nos los riflen y la glow, la mascarilla y los guantes, el chifete en mi cuarenta y el brazo de un demonio, buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio, nos vamos en el honor, pa' muerte mejor condena, no quieran ver como es la caquema, las pistolas mías siempre están llenas, buscan todos los países, están buscando que el avión le aterrice, tumbamos la mata con tus raíces, está bien, esto es música pa' contrabando. No, no hablen de Minaj, hablen de Angelina, no hablen de Mirage, hablen de Chiquitolina, pato redonda y todas esas bebidas, hablen de torta y de pechaquería, de la beba soy el bebe, me atrevo, se atreve, si se le me cede, que se apodere, si todo tiene poder, encima te tomes una mamá, que así no se puede, tengo la magia y no es pepa negra, tome un polvazo, te alegro, te alegra, sea brunet o peli negra, el bebe si reintegra y te muero. Si te pillamos la luz roja, sentirás el clac, diciendo que en el reino reina el rey de Kima. Entonces montate y zumba, una pierna que camina y la otra como que tumba, un piquete cabrón, si el blanquito desenfunda, y mis negros van directo pa' acabarte la tumba, porque es que así son, entonces montate y zumba, una pierna que camina y la otra como que tumba, un piquete cabrón, si el blanquito desenfunda, y mis negros van directo pa' acabarte la tumba, porque es que así son, yo no quiero tener millones, solo basta que me mencione, Y que en el barrio de mis enemigos suenen mis canciones Pues mi barrio me enseñó que cuando un hombre pesa pierde la cabeza